Hola, soy Rosa María Corcho y es realmente un gusto estar en la Universidad del Norte en Barranquilla y compartir con ustedes los egresados. Empezamos a pasar a otra etapa de la vida y es muy importante tener foco sobre el deseo que usted tiene en este momento. La comunicación efectiva es la mejor manera de lograr los resultados que se desean y eso que ustedes tienen en la cabeza. Importantísimo saber dar un mensaje, tener claridad sobre el deseo profesional que se quiere. No dejen nada al azar, no vayan a una entrevista de trabajo simplemente a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si me escogen. Sean ustedes mismos las personas que se vendan, que digan cuáles son sus objetivos, que digan hasta cuánto se quieren ganar, que sean unas personas profesionales, cuiden su imagen, cuiden su vocabulario, cuiden la relación que tienen con las otras personas.